Muchas gracias, Presidente. Como Partido Demócrata Cristiano también nos sumamos a este reconocimiento especial que se le está haciendo al Embajador de Alemania. Sabemos que Alemania es uno de los países que ha tenido una cooperación permanente en nuestro país y como decía la Diputada que me antecedió, hay mucha obra a nivel nacional de lo que este país por medio de sus personajes que tiene aquí dentro del país lo puede desarrollar. De tal manera que nos sumamos pues a este reconocimiento al señor Embajador. Le deseamos los mejores de los éxitos donde le toque que quiera desempeñar su cargo nuevamente y solicito que se nos incorpore también a esta iniciativa también como grupo parlamentario del PDC. Presidente, muchas gracias.